¡Mamá, qué vas a hacer! Yo no tengo nada que hablar con él. Yo mejor me voy a la oficina. ¡Me harté, chica! O le dice la verdad tú o se la digo yo. ¿Decir qué? ¿Qué verdad? ¡Mamá! Yo no me voy a callar, Gabriela. Yo no me voy a callar. ¿Cuántas veces en todo este tiempo me has mentido? ¿Me has mentido? Nunca. Ah, qué raro, ¿no? Qué raro. Y sin embargo, muchas veces yo lamenté el que tú hubieras nacido. ¿Es cierto? ¿No mentiste? Es ahora cuando estás mintiendo. Cuando tú me dices, eso murió, señora Lucía. Iba a ser hermoso, Lucía. Iba a ser muy hermoso cuando yo me casé con ella, con Gabriela. A pesar de que sabía que era un fraude, pero tenía la esperanza de que día a día se iban a interesar las cosas. Y de verdad que estoy harto de equivocarme, Lucía. No, no. Yo debo hacer mi vida con otra persona. Siempre con alguien. Yo... Yo no sirvo para vivir solo, Lucía. Tal vez porque... Porque mi mamá era esa vieja fotografía que una vez le mostré. Y cuando la conocí habían pasado demasiados, demasiados años. No, Lucía, no. Yo no sirvo para estar solo. Es que yo sé algo, yo... Yo veo algo, leo o escucho algo. Inmediatamente yo busco a alguien a mi lado para decirle... Oye, me gustó eso, me... Yo opino... Yo opino esto. Es que yo... Es que yo soy pueblerino, Lucía. A mí me gusta el familiero, me gusta el taburetico. Eso de llévale a tu mamá esa ruedita de pescado que sobró. Y mentira, mentira. No sobró, pero era bueno llevársela. Era... Tito. Tito. No me hagas hablar. No puedo. No debo. Ve a esa casa. Búscala a ella. Hoy te la encomiendo. Anda. Diego te adora. Olvido te va a disfrutar. Tu hermano te va a conocer. Te va a querer. Pero ella, la muchachita, te necesita. Anda, chico, anda. Anda. Vete. Lucía. Lucía. ¿Usted se siente bien? Sí. No, yo estoy bien. Achaques. Bueno, probablemente tú lo has sabido, ¿no? Malísimas, sí. Fue una época malísima. Eso se terminó. Un tratamiento magnífico y... Y se terminó. Yo supe, supe que... Que estaba muy mal. Ay, ¿quién le dijo? Apuesto que fue Braulio. No, 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 solamente fue Braulio. Fue... Fue Gabriela también. Y... Me insinuó, me... Me atribuyó... Todo lo que a usted le estaba sucediendo. Y créame, Lucía, créame que... Esa idea, esa... Esa sensación me ha atormentado todo este tiempo. Hijo. Hijo. Cada quien carga su vida y cada quien carga su muerte. Ándale. No nos vamos a comenzar a deber, ¿no? ¿Desde cuándo nos estamos debiendo? Estoy donde... donde vivíamos, papá. Ay, eso está bien. Pero ve a tu casa. Ve a tu casa, allí está todo. Hasta luego, Lucía. Ah, y si vas donde... Diego, donde olvido. Y... y tú ves a Benavides. Por favor, dile que se venga para acá, que... Que yo lo necesito. Así lo haré. La muchacha que me manda Gabriela... No sirven para nada. Está bien. Está bien. Fue mucho mal. Fue mucho mal de lo que prometí. Fue mucho mal. Fue mucho mal. ¿Cómo estás, señor Clemente? Mire, la señora me pidió que lo llevara. ¿A dónde fue ella? Bueno, ella tomó un taxi. Anda mal. Bueno, ve a su casa. No, pero yo lo puedo llevar hasta donde usted quiera. No. No quiero deberle favores a nadie. Yo tomé un taxi allá abajo. ¿Seguro? Seguro. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo lo llevo a la esquina y tomó usted el taxi. No hay problema. Está bien. Bueno, pero espere un momento que se me olvidó preguntarle algo a Lucía. Está bien. No, no. Yo la llamo después. ¿Cómo hago para pagarle? ¿Por qué te tuviste que ir, Braul? Oh, Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a despedir? Lucía. 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 Verde. Verde. Ay, Dios. No puedo gritar. Ah, pues. Ahora sí que es verdad. Verde. Ay, Dios. No puedo. Verde. Verde. Lucía. 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 Bueno. Bueno. Grecia, ¿puedes ir al banco entonces? Sí, señora. Con permiso. Que pueda. Te traigo un regalo, pero lo deje en la casa porque todavía no he despacado las paredes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es? Es un viejo espejo. Pero, por favor, no lo abras con nadie presente. Hazlo solas. No, en serio. En serio. Te traigo un regalo. David, yo... Yo tengo que decirte algo. Sí. Quedamos en que íbamos a hablar. David, eh... Yo... Sí, te oigo. Dime. Yo quiero que conozcas a una persona. ¿A quién? A una persona. Una persona que vive aquí, en esta casa. Alonora, por favor, ven pronto. Gracias. ¿Qué desea, señora Kevin? Ah, sí. Mira, necesito que te comuniquen con el señor Clemente. Bueno, pero el señor Martín no... No, no, no. El señor Martín no. Tito Clemente. ¿El señor Tito? Sí, sí. Ya salió, Nora. Ya salió. Llámalo al apartamento viejo. Tú debes saber el teléfono desde hace años, ¿no? O si no, lo llamas a donde olvido. Y le dices que es urgente. Sí, señora Kevin. Gracias. José Luis. ¿A ti no te fastidia vestirte todos los días de la misma manera para irte a trabajar? ¿Qué te pasa a ti, Eleonora? Pasa que... Estoy pensando en Margot. Eso ya lo hablamos. No. No lo hablamos. José Luis, ella lo quiere. Bueno, pienso discutir eso, Eleonora. ¿Estamos? Es que no es cuestión de discutir. Ella lo ama, ¿entiendes? Mira, uno no planifica el amar. Hay cosas que pasan. Y hay cosas que también dejan de pasar. Y bueno, a ella en estos momentos le está pasando. Eleonora, me permito recordarte que aquí hay un respeto por alguien. Ese es el problema. Es que tú respetas y respetas. Pero te voy a advertir algo, ¿ok? A mis hijos no los vas a dominar así. A mis hijos los vas a dejar vivir. No los vas a agarrar como a tu mamá y la vas a meter en una cajita. ¿Tú sabes cómo es la cosa, chica? Yo me voy. Espera. Yo estoy harto de esto. ¿Dónde estás tú, mamá? ¿Dónde está el José Luis que yo conocí? ¿Dónde está el José Luis que un día me fue a buscar a casa de Tito Clemente con un camión para mudarme, ah? Eleonora, eso fue... ¿Eso fue qué? Allí era donde vivíamos. Esa noche. Esa noche te odié. Esa noche te amé. De mí está la muerte. Te amé disparatadamente. Y en ese cachucho de dos metros que teníamos como apartamento. No quiero hablar más de eso, Eleonora. ¿Por qué? Porque te parece que nuestra relación no tuvo un origen serio. Pues mira, no lo tiene. Tuvo un origen escandalosísimo. Pero bien escandaloso. Y no me arrepiento, José. Porque yo no me arrepiento de nada. Al igual que tampoco doy explicaciones. Simplemente asumo. Lo que viví, pues bien, lo viví. A Tito... A Tito lo quise. Lo quise y... Y bueno... Se acabó, ¿entiendes? Se acabó. ¿Qué me estás diciendo con eso? Que no me gusta verte así. Como el heredero de tu papá. Que no me gusta lo que estoy sintiendo. Que no... ¿Puedes decir qué es lo que estás sintiendo entonces? Palabra de fastidio. Esa es la palabra. ¿Dios día? Yo. ¿Querés algo más? ¿Otro café? O bueno, sí. Deme otro café. Es hijo de una amiga... De Morela. De una amiga que saqué de la cárcel. Y yo como un imbécil. Tengo que odiarla. Tengo que aprender a odiarla. ¡Epa, señor! ¡Lucía! ¡Ya viene el camión! ¡Lucía! 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 Gabriela. Bueno, se bañó hoy. Doctor Rangel. ¿Cómo está? Ella es mi hija, la amiga. Se llama María Soledad. Hay que llamar a... a alguien. Un taxi. Buca... Buca Reyes. Llama a Reyes. Ya... Yo le avisé, mi amor. Le avisé con Tito Clemente, pero... Ya la llevaron. Busca. Busca. Yo voy a buscar un taxi. Amor. Llama a Reyes, hija. Yo espero. Sí. Yo... Yo... Ay... Ay... Y bueno... Ya estaba dicho. Hasta aquí... Ya está hecho. La casa está limpia. La casa está limpia. Gabriela en su camino. Una dama confusa, pero... Pero en su camino. Diego con olvido. Encontrándose. Encontrándose a todos. Nelson, que va a tener un hijo. ¿Cuántos nietos? ¿Cuatro? No. Cuatro no. Tres nietos. Y Aníbal con Julia. Y Aníbal con Julia. Y bueno... Ya cumplí. Un poquito para cada uno. Era eso. Eso era. Ay, Leila. Y ese perfume tan divino. Te gusta. Pero qué raro. Tú usando perfume. Que yo recuerde antes no usabas ni una gotica en la tarde. Es que ahora voy a ser como tú. Ay, mi amiga. Esa mujer de negocios se está transformando. Pero qué pasa. Te siento así como... Como diferente. Como distinta. Como... Como muy especial. Mi bella amiga Leila. Es por ti y tú, Margot. Sí. Ya está en libertad. Leila, pero... Pero es maravilloso. Es maravilloso. Es poco, Margot. Nos vamos a casar. ¿Casarse? ¿Otra vez? Bueno, claro. Somos distintos, ¿no? Bueno, y la vida... La vida dio una vuelta. Un ciclo nuevo, Margot. Y yo ahora estoy segura de lo que quiero y... Y yo estoy convencida de que tenemos otra oportunidad. Y yo quiero darle a ti todo lo que se merece, Margot. Estoy... Sorprendida. Y es así, Margot. Anoche estuvimos juntos. Y es como... Como que si nunca nos hubiéramos separado. ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy bien. Te deseo toda la suerte del mundo. A ambos, ¿verdad? A ambos. Ay, Margot, es que mira, me provoca. Lo que quiero es que... Me acompañes a comprar ropa. Que me aconsejes, que me... Me digas que perfumes, usar, que es lo que está de moda. Pero si no te hace falta, Leila. ¿Cómo que no? Si tú sabes que yo no me he ocupado nunca de esas cosas. Pero eres elegantísima. Ay, bella. La que no le hace falta y la que está preciosa eres tú. Pero si andas bello subiendo, Cargón. Estás igualita que Ana María. Pero bueno, pero es que ese viaje te tiene que ver asentado tanto, tanto, tanto. Estás bella. Algo. Sí. Y aquello que hablamos. Aquello que me contaste antes de irte de viaje. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó eso? No quiero hablar de eso. Sinceramente no. Yo te hablé de una sorpresa, ¿verdad? Bueno, la sorpresa está aquí. Ahora... No, no, un momentico. Vas a cerrar los ojos. Te vas a voltear. Y cuando yo diga ya, tú lo sabes. Así, da la vuelta. ¡Ya! ¡Papá! ¡Papá! Lo siento. Si alguna vez... ¡papá! Ya estoy aquí, ya. ¡Nada nos va a separar! ¡Nada! Mi amor Tu hermano me dijo Sí Te dejé mil recados ¿Te vas a quedar aquí? Voy a venir muchas veces ¿Pero dónde estás ahora, mi amor? Bueno, ¿dónde vivía, papá? ¿Lo has visto? No, 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 lo llamé Pero está de viaje con Jimena y con... Bueno, con su esposa Sí ¿Y qué vas a hacer ahora? Ay, dulce de dorado Ah, era para él, ¿no? Bueno, yo te dije que algún día iba a pasar esto Iba a salir de ahí Así que ya no tienes que visitarme los domingos Ni con Chía, ni con Olvido, ni con Nelly Ni con Julia, ni con nadie Bueno, ya está todo Sí Sí, señor Ya está todo Los tres juntos Tito Tito María se explica sola Y se explica bella además Yo, yo estaba muy mal Ya, ya, ya Ya, ya, Gabriela ¿María Soledad? Ajá María Soledad ¿Y él? Él, él no sabe nada ¿Pero cómo que no sabe nada, Gabriela? La presenté en Panamá La presenté en Panamá como mi hija Y él lo sabrá cuando tú y yo nos casemos Pero ella vivirá con nosotros Tú sabes que me da mucha alegría ¿Qué? Ver a esta niña hermosa Ajá Ven acá Ven acá, María Soledad Ven Ven Ay, saber que tienes a tu lado a esta niña Saber que sigues siendo tú misma Saber que no me equivoqué Esto termina de aclarar muchas cosas ¿Aclarar qué? Aclarar una respuesta ¿Qué respuesta? Esta respuesta La respuesta a nuestra vida María Soledad Clemente María, tú sabes que en una oportunidad Tú te ibas a llamar María Soledad Rangel David, por favor Digo, ese iba a ser tu apellido No sé tu nombre David Gabriela, hay muchas cosas importantes Que tú tienes que oír Hay cosas importantes que son difíciles Y que es bueno que lo sepas ahora Porque más adelante no nos vamos a hacer daño Yo no tengo todo pensado Nos casaremos dentro de un mes No, Gabriela No nos casaremos dentro de un mes Riquísimo ¿Te gustó, mi amor? ¿Quieres más? No, más tarde Cuando volvamos del río Porque vamos al río, ¿verdad, papá? Bueno, sí Vamos a dar un paseo Cortivo ¿No te gustó, mi amor? ¿No apenas comiste? No, sí Me gustó mucho Lo que me hace es que no tengo hambre Qué bueno estar aquí los tres, ¿no? Sí Es bueno y Desde ahora en adelante Todas las cosas tienen que ser muy buenas para ti, mi amor Pero para que las cosas sean buenas Uno tiene que ayudarse Y tú te estás ayudando, mi hijo Lo estoy haciendo, mamá De claveles frescos a recién cortados Tito Qué bueno verlo, Benavides Ah, bueno es ver que a ti, muchachote Qué bueno Yo sabía que algún día saldrías Que estarías Pero lo importante es que estás ¿Ah? ¿Y quién sabe que estás libre? Dímelo ¿Te ha visto alguien? Bueno He visto a mucha gente ¿Ah, sí? O sea que has visto a todo el mundo Bueno, digamos que a la gente más cercana Ah, la gente más cercana Claro, eso es lo importante La familia, los hijos ¿Sabes? Mi papá me va a llevar al río Y luego a mi casa Oh, qué bien, qué bien Y yo le llevo estas flores a mi dama A la señora Benavides Ah, porque supongo que sabrás Que la señora Lucía, ex de Suárez Es ahora Lucía Benavides ¿No? Sí, lo sé Y la verdad es que me alegro mucho por los dos Gracias, gracias Le encantan estas flores Así, silvestres Llena ser de belleza Y de sinceridad ¿Sabes? ¿Cómo es ella? Por cierto, Benavides Acabo de ver a su dama Y me pidió que cuando lo encontrara aquí Le dijera que Por favor vaya a su casa Que necesita hablar con usted Con urgencia Gabriela, vamos a hablar las cosas tal cual Vamos, nena Mi amor Mi amor de verdad Mi verdad La culpa fue mía Porque nos enredamos en las palabras David, ¿todo está claro ahora? No, no como tú crees Ni tú ni yo estamos en nuestro sitio Ni somos nada Ni podemos plantearnos nada que no sea una hermosa amistad David... No, no, déjame hablar No me arregles la vida No me digas que nos vamos a casar dentro de un mes Tú no puedes traicionar ¿Traicionar a qué? La respuesta es muy sencilla A Tito Pero antes que él Tú debes pensar en ti, Gabriela Tú no sabes traicionar No lo sabes Por más que lo intentes Jamás lo vas a lograr Somos cuerpos extraños Tratando de construir un amor pulcro Un amor intacto Un amor Puro De mentira De cuentico Sin equivocaciones Sin angustias Cuando yo te oí decir allá en tu casa Hace tiempo Que ibas a tener una niña Que estabas embarazada Yo no sentí celos Fíjate Parece mentira Pero no sentí celos Es como si tú Nunca hubieras estado con Tito David Gabriela, yo estaba ¿Ah? Dime Estaba Yo no estaba Nunca estuve Yo fui una evidencia, Gabriela Eso Fui una evidencia Demasiado claro Yo Yo te pude haber pedido un millón por tu defensa Y todo hubiera sido más claro Pero no lo hice No lo hice porque creí en esa muchacha angustiada, acorralada, amarga Creí en tu dolor Creí en Diego cuando nació Cuando lo bauticé Yo 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 he querido Pagar una deuda La de tu mamá La de tus hermanos La de Diego La mía Pagarnos Eso es lo que ha hecho en todo este tiempo Pagarnos Pero yo no podía pasarte una factura Yo no habría hecho eso sin amarte como te amo, Gabriela Como te amo, ¿me entiendes? Porque daría la vida por estar contigo, porque te amo Yo no sé si lo habría hecho Pero habría dado la cara por ti Porque ese era mi deber Tendría que haberlo hecho con otro Sin amor incluso por cualquiera No por ti Por cualquiera David Eres bella Y ahora estás más bella todavía Pero esta dama altiva Ejecutiva Dama de porcentajes Dama de cuadritos Esta dama tiene que desaparecer Porque debajo de ella hay una mujer hermosa Una sonrisa hermosa Hay amor No cálculos Quiero llevarme el recuerdo de una muchacha Que me dijo una vez angustiada Yo soy inocente Que gran muchacha Que dulce muchacha La madre de María Soledad Yo no sé Yo no sé qué hice con mi vida Yo Yo quería ser libre Eres libre Lo vas a resolver sola Y cuando me necesites Ya sabes dónde encontrarme Tocas el botón Llámame Y de donde yo esté yo caigo David Rangel Tu amigo Tengo muchas cosas que hacer Mamá, figúrate Ella que Siempre tuvo tantas dificultades en la vida Darle seguridad Y mi hermano Tito Tu gran problema El padre de esta niña Yo no quiero que él lo sepa Cuento las horas que faltan Para que tú misma se lo veas Adiós, Gabriela Tú sabes por dónde yo ando Te ofrezco de padrino? Bueno, entonces usted y yo Nos vamos a pescar al río ¿Preparo las carnadas? Exactamente Y me esperas ahí, ¿sí? Voy Muchas gracias por el dulce de Durán Bueno, ahí te tengo otro frasco No No, prefiero saber que está aquí Así me lo voy comiendo de a poquito contigo ¿Y estás solo allí donde vives? No, no, no Con Leila Ah, con Leila 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 ha hecho bastante Por ti Tito Y te quiere mucho Yo considero que Ha sido una suerte Extraordinaria Que se hayan vuelto a encontrar Bueno, por lo que ella me ha dicho Ustedes se han hecho muy buenas amigas Es muy fácil serlo Leila es una mujer de fundamento Bueno, así como se decía en mis tiempos Una mujer De verdad Y yo considero que es una gran suerte Porque ella está enamorada de ti Es una gran suerte que la tengas Sí Tu hermano va a casarse con Gabriela Bueno Eso iba a ser así Bueno Es que Espero que sea por su bien Será Tú no eres feliz Tito Aprenderé a hacerlo No, mamá Ya no soy un muchacho Bueno Voy a ver qué tal es esa pésica con Diego Es aquí mismo Sí, me ha hablado como 500 veces de ese río Ah, sí, él se divierte muchísimo allí Bueno Tito Mamá Tú no te has olvidado de ella, ¿verdad? De Gabriela Eso ya pasó Disculpe, señora El taxi está a la puerta Ay, mamá Con mucho cuidado Yo voy, mi amor Yo voy Cuidado Poquito a poquito, mi amor Poquito a poquito Con cuidado Mamá Muy bien Mamá, ¿qué pasó? Vamos al médico ¿Qué pasó? Ay, mamá Ven aquí No te separes de mí, mi amor No, mamá Llama a Gabriela Terta Ajá, dígale Ven, avisa a Braulio Mi hija Vámonos, mi hija Agárrame la cartera Sí Sí Bueno Con cuidado Me dice, quiero que llevármese a la señora Kelly Ubícala por medio de honora Quiero reunir a todos los accionistas de la empresa Tengo una noticia para toda la junta directiva Está bien, señora Gabriela ¿Qué pasa? Tu mamá Parece que... Mamá Parece que está muy mal Mamá Se la llevaron ¿Para dónde? Para la clínica de Dr. Reyes Juli y Nelly Por favor, vaya rápido Mamá Vamos, vamos Tu cuerpo se confunde con la arena Se confunde con un sueño Arrastrado por la lluvia Convertido en arcoiris Imborrable como el viento Hace huellas en mi piel Palabras que se pierden en mi mente Y siguiéndote los pasos Se arrimaron a mi alma Y quedaron enjauladas Como páginas de un cuento El que no supe el final Tal vez Sea mejor caminar Y dejar que la noche esconda Mis lágrimas en las sombras De otra madrugada Que llega a su final Porque yo sé Que la vida es así Que no hay otra vez Una sola y se va Volver Es imposible, lo sé El pasado se fue Solo queda olvidar Convertido en mi hospital La vida es también La vida es así Después de pasar